¿Cómo tamear a tu golem sin trampa? Hola. Tenéis que ser dos personas. Uno se pondrá arriba del golem con un animal volador. Cuando el golem se quede en esta posición, el otro pondrá el cañón. Y mientras le das los cañonazos, le das like al vídeo porque es que si no, no se duerme. Su comida favorita es el quiple extraordinario. Y nos vamos por la tele.